...verdadera carnicería humana contra su propia familia. Había advertido algo en redes sociales, era un hombre muy violento... ...y no tuvo piedad en atacar a una criaturita de tan solo 11 años... ...un sobrinito suyo, 11, 12 años, a su hermana y a su madre. Fue el fin de semana en Barrio Vícor donde hay una tremenda conmoción por este ataque brutal. Realmente los vecinos del barrio hablan de que era una familia que generalmente vivían... ...a puertas cerradas y en realidad el sábado, a la siesta, el pedido de auxilio de la madre... ...de este hombre que las ataca a machetazos y con un cuchillo de carnicería... ...hace advertirle a los vecinos que algo estaba pasando. Empiezan a llegar, quieren entrar, pero claro, este hombre había premeditado todo, Petite... ...a tal punto que había cerrado las rejas con llave, las puertas con llave, no podían ingresar. Fue desesperante ese momento porque uno de los vecinos se acerca y a través de una ventana... ...ve a dos mujeres todas ensangrentadas, inclusive ve también tirado a este chiquito de 12 años... ...que lamentablemente termina muriendo porque no resistió la operación a la que fue sometido. Y de no mediar por la acción de los vecinos que llegaron antes que la policía porque escucharon los gritos... ...tal vez la hermana del homicida y la madre no estarían vivas. Están en gran...